Si estás cansado y no tienes la respuesta ¿Qué está pasando? Te quieren ilusionado, te mentiraron Esas ganas de lucharla, ¿qué está pasando? Te quieren estructurado Estructurado Romper los miedos que te quieren maniatado Jugar con ellos, no te dejes vigilar Matar al orden que no se han establecido Y mirar afuera y cantar que estamos vivos Estamos vivos No, 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 no No, 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 no... Uuuuuh, yeah Qué difícil es salir del sillón A veces más fácil la comodidad La resignación, la frustración A veces más fácil la comodidad No vamos con todo, que no quede ninguna estructura Construyamos nuevas formas de mirarnos cara a cara Que no quede ni una banda por sobre ni una cabeza Esta mierda de sistema nos transforma las... No vamos con todo, que no quede ninguna estructura Construyamos nuevas formas de mirarnos cara a cara Que no quede ni una banda por sobre ni una cabeza Esta mierda de sistema nos transforma las ideas